El Coordinador Nacional de Palma Aceitera del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Joaquín Torres, reconoce que la situación que viven los productores no es fácil, y es que las personas dedicadas a la producción de palma aceitera cuentan con nuevas condiciones para acceder a los recursos del Fideicomiso de Palma Aceitera, esto con el fin de alivianar un poco las circunstancias por las cuales están pasando. Gracias a las modificaciones aprobadas por la actual Administración a este fondo, cuyos recursos disponibles para crédito ascienden a 1.700 millones de colones destinados al mantenimiento agronómico de las plantaciones y precisamente enfocadas en ese sentido. La situación es altamente crítica, más allá de la etapa productiva, más allá de todos los problemas que puede haber en finca, la gran limitante de corto plazo que estamos tratando de buscar soluciones para el día de hoy es la estabilización financiera de las fincas, de la situación de los productores. Entonces, bueno, como usted lo menciona, hay un Fideicomiso, el Fideicomiso 955, que ese es el Ministerio de Hacienda e INDER. Ese Fideicomiso lamentablemente tiene muy poco recurso, apenas tiene 1.600 millones disponibles, sin embargo ya tiene políticas de crédito disponibles, ya hay políticas de crédito propias del Fideicomiso que permiten hacer adecuaciones. O también, en dado caso, hacer un crédito pequeño, una línea de crédito para, no para enjaranar más al productor, sino para darle un poquito, un respiro y que pueda darle mantenimiento a su finca. La Comisión Interinstitucional del Fideicomiso 955 aprobó esa nueva política de financiamiento a los agricultores, hecha a la medida de la realidad del productor de palma, con plazos de pago y tasas de interés más favorables, así como la posibilidad de periodos de gracia ante situaciones productivas inesperadas. Para tratar de atender la mayor cantidad de productores, entonces el Fideicomiso pues tiene un recurso poco, pero lo hay enfocado en no enjaranar más al productor en líneas de crédito pequeños, en líneas de crédito de 2, 3, 4 millones, que son, se pagan en un plazo largo, en un plazo más allá de 4, 6 años y con una tasa de crédito poca, baja 7.5%. Entonces la solución lamentablemente no cubre a todos los productores, pero si a nivel del ajuste, a nivel del proyecto de ley es posible incluirle más capital a este Fideicomiso, habría posibilidad de abarcar más productores. Lamentablemente en el corto plazo, pues 1.600, 1.700 millones es apenas para una parte del sector. A su vez, el productor cuenta con un sistema de cobra acorde con los periodos de mayor producción del cultivo a través del año. En este momento, cualquier productor que esté interesado en tener acceso a un crédito corto, una línea de crédito del Fideicomiso, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural, el INDER, de Pérez Celedón, y de una vez inicia el procedimiento del trámite para la realización de la línea de crédito. Se espera que si son 1.600 millones, con un crédito de promedio 2, 4 millones, se pueda abastecer un número importante de productores. ¿En qué se pueden usar esos recursos? Las líneas de crédito son para mantenimiento básico en finca, mantenimiento, fertilización, aquí no se requiere de drenaje en la zona parte alta de la región Brunca, pero donde se requiere drenaje, drenaje, para prácticas de poda, manejo de la plantación en general, mano de obra, como quien dice, poner al día las plantaciones que hasta el momento han estado un poco descuidaditas. La idea es estabilizar un poquito la producción para que las plantaciones por lo menos mantengan su productividad, mientras esperamos que el precio de la palma, a Dios quiera, mejore en el menor tiempo posible. En la zona hay un 65% del área productiva nacional.